No, mire, yo la verdad que esos temas domésticos prefiero no opinar porque ya tengo entendido que se aclararon en su momento. El alcalde públicamente le ha pedido una reunión a usted, públicamente. ¿Lo va a aceptar? ¿No lo va a aceptar? Toda la predisposición del caso acá para... si acá se trata de conversar por el desarrollo de la provincia y la región. Hay una denuncia a tres funcionarios suyos, no es un tema doméstico. Una denuncia que la primera autoridad de edilicia hace a tres funcionarios suyos no creo que sea un tema doméstico. No, 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 hablo de las cosas que se dijeron en su momento. No, por eso, ¿cuál es la respuesta ante la invitación del alcalde? No, por respecto de las denuncias tendrán que investigarse, ¿no? Porque usted sabe que para eso existen las entidades competentes. Porque el alcalde dijo que se pretendió sorprenderlo y que... Bueno, como le digo, esas son cosas que ya se aclararon en su momento, están superadas, ahorita estamos en otro momento. Por ejemplo, que se va a empezar ya en los próximos días el tema de las defensas ribereñas, que dijeron en su momento que no se podía conseguir los 130 millones de soles, lo hemos conseguido con bastante esfuerzo y sobre todo haciendo respetar a la región Piura. Pero no va a avanzar si no tiene el presupuesto completo. Que Piura necesita soluciones definitivas. Táganlo por seguro que eso se va a dar. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos día a día haciendo el seguimiento. Y mire, las familias de Piura, de Castilla, del centro de Piura, de acá, de todas las zonas aledañas al río, se van a sentir protegidas porque por primera vez se van a hacer unas defensas ribereñas bien hechas y eso va a implicar pues de que ya no estén con la psicosis, de que cuando el río se empieza a llenar prácticamente la gente empezaba a salir. ¿Cómo es el diálogo con el alcalde? ¿Para cuándo tiene programado este día? No, ya eso se programará seguramente. Porque el alcalde dijo que le había estado llamando, le había enviado documentos y usted todavía no había respondido. Eso sí hace de manera interna, yo creo que eso es una comunicación vía telefónica.